de la semana. 2021, hoy 31 de diciembre, se acaba este año y en el contexto de la salud nos deja pues muchas enseñanzas, muchas reflexiones y aspectos por corregir. Vamos a hacer un análisis de lo que nos deja este 2021, este segundo año de pandemia de la COVID-19 y qué es lo que tendría que mejorar el sector salud para seguir controlando el crecimiento de la pandemia por la COVID-19. Y también un dilema que ha generado la disposición del gobierno nacional de restringir, de prohibir el acceso a las playas el día 31, hoy y el día de mañana primero de 1 de enero. Si es una medida favorable desde el punto de vista de la salud, cómo impacta esta disposición del gobierno. Estamos con el destacado médico infectólogo, docente de la UPAO, el doctor Álex Castañeda. Doctor Castañeda, bienvenido a UPAO Noticias en esta última edición del año 2021. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Beto, y feliz de poder haber completado todo un ciclo de entrevistas, lecciones que hemos aprendido todos a lo largo de este año y nuevamente contento de siempre contribuir con nuestra universidad en aras de llevar información adecuada a nuestra población. Así es, doctor. Esa es la razón de ser de este espacio periodístico de la Universidad de Antenor Borrego y agradecerle públicamente a usted por su predisposición y deferencia a atendernos a sus convocatorias para seguir informando al público en base a argumentos científicos, médicos y como resultados de la investigación. Doctor, ¿qué nos deja este año 2021, segundo año de la pandemia, en términos de la salud, de la salud pública, y que el gobierno tendría que corregir para próximas, para próximas gestiones o para el próximo año 2022? Bueno, primera lección aprendida es que no tenemos y no hemos tenido, tal vez recién se está implementando, un sistema de salud pública enfocada a minimizar los eventos como pandemias, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque salud pública implica de manera integrada el enfoque de la salud desde la comunidad hasta los niveles más elevados, nosotros lo llamamos el tercer nivel de atención de salud. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se ha descuidado demasiado el aspecto comunitario. En ese sentido, a lo largo de los años, de estos últimos, yo diría, 15 años, ha habido una especialidad que ha sido muy poco solicitada, como es medicina familiar y comunitaria. Los médicos familiares fueron entrenados para poder hacer un enfoque preventivo promocional en comunidad y con ello mantener la salud de una comunidad, de una región, de un sector, un distrito, una organización, etcétera. Ese enfoque se perdió, no ha sido tomado en cuenta, sino hasta muy recientemente con nuestra última gerente regional de salud, que es médico familiar, y entonces le da un enfoque comunitario. Recordemos que en la pandemia, el 85% de los afectados son formas leves y que están en comunidad, o sea, tenemos que ir hacia los lugares donde hay más prevalencia, efectivamente. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que ha sucedido? Que nuestras autoridades previas, incluso el gobierno central, han caído en este, le decimos, hospitalocentrismo. Los recursos, el 100%, por no decir el 99% de los recursos, han ido hacia hospitales, descuidando enormemente la capacidad de prevención que tenía que hacerse en comunidad. Y prevención no es ir a tocar puertas y a dar ivermectina como se hizo, segunda lección. El haber usado estrategias no probadas por la ciencia y más bien probadas como, no digo nocivas, sino simplemente inútiles para el caso de COVID. Ahí tenemos ivermectina, dióxido de cloro, y hemos visto hasta políticos que han estado haciendo alarde del cargo y promoviendo el uso de estrategias y estos medicamentos y estos productos que no servían para nada. Incluso, incluso médicos también, médicos que utilizaban sus redes para promover el consumo de ivermectina y el dióxido de cloro. Así es. Entonces, esta nos lleva a una tercera reflexión. Nuestras autoridades, en este sentido, el órgano rector de salud, Ministerio de Salud, junto con salud, deberían haberse conglomerado junto con un grupo de, no había expertos, pero sí personas competentes para poder afrontar este tipo de eventos. Recordemos, nunca hemos tenido este virus. Nadie sabía qué cosa era. Nadie sabía cómo enfrentarlo. Pero sí existen personas competentes para poder diseñar estrategias inteligentes y basadas en evidencia médica, en hacer lectura crítica, en buscar la mejor forma según las publicaciones existentes. En este sentido, los infectólogos, por ejemplo, tenemos ese entrenamiento, esa formación para poder enfrentar pandemias junto con epidemiólogos reconocidos. Sin embargo, también no se usó estos recursos humanos que existen en la región y hemos tenido más de 5.000 muertos. Esa es una lección, quinta lección que debemos aprender. El no haber usado nuestros profesionales de manera idónea, médicos familiares, infectólogos, y todo ir hacia la parte hospitalaria, eminentemente, ha sido un error. Y ese error tiene que reformularse, tiene que buscarse una nueva forma de poder minimizar el hecho de que van a haber pacientes que van a ir a los hospitales. Pero tenemos que reducir la cantidad de pacientes. Recordemos, estamos a puertas de un posible ascenso. En mis redes he colocado un análisis que hace un instituto de biométrica muy interesante de Estados Unidos para Perú, en donde se observa que a partir de la segunda semana de enero podría empezar, según las tendencias, que hay un ascenso importante. Claro, de menor magnitud que la segunda ola, pero de todas maneras, ese ascenso va a hacer que colapsen nuevamente nuestros servicios de salud, como que ha sucedido en la primera y la segunda ola. Entonces, ya con toda esa información, ya no debemos volver a caer en el mismo error, ¿no? Tenemos que empezar ya, ya a diseñar estrategias definidas hacia sector comunitario para autocuidado, para autocontrol, autorreporte, y el Ministerio de Salud o los entes de salud, por ejemplo, los entes rectores de salud deben estar en comunión con autoridades locales, llámense alcaldes vecinales, alcaldes distritales, alcaldes provinciales, para poder organizar a la población, a la población que urge de este tipo de control, ¿no? No es ir casa por casa. El programa Cali Karma, Cali Guay, etcétera, todos ellos realmente fueron un fracaso, porque por más que se invirtió miles de soles en dinero, la mortalidad creció y creció y creció. O sea, no fue una medida efectiva, no fue una medida racional. Nuevamente, esos errores nos deben hacer recapacitar para decir, comunidad no es tocar casa por casa, es organizar a la misma población, a los mismos actores, a las personas representativas de un barrio, de un sector, que esa persona trabaje con sus vecinos, y de esa manera ellos se articulan con el sector salud. No es mandar 50 médicos a caminar, 100 enfermeras a caminar, no. Es la población la cual tiene que comunicar directamente a los sectores de salud, y la gente que está entrenada, ese es el otro factor, otra lección aprendida, falta entrenamiento. Y eso lo hemos visto, ¿dónde? Hemos visto en la cantidad de recetas que hay de muchos colegas, en la cantidad de información que hay en las redes, la infodemia, que vamos a hablar también, que daban, digamos, medidas terapéuticas no racionales, no avaladas por la ciencia, que no iban a cambiar el desarrollo de una enfermedad. Entonces, entrenar también a la parte que va a abordar a la comunidad, o que va a abordar a un paciente en el segundo nivel o en el tercer nivel, hospitales, por ejemplo, debe ser también otra prioridad, para poder, digamos, estandarizar el manejo a nivel de toda la región, y por qué no decirlo, a nivel de todo el norte o todo el Perú. Y a propósito, doctor Castañeda, perdón, recuerdo que usted lideró un equipo de un manual disruptivo que se puso al servicio de la salud en el país dentro de lo que fue el colegio con un aporte médico de ustedes, los infectólogos. Así es. Pudimos, digamos, amalgamar una serie de estrategias, recomendaciones, a nivel de recomendaciones, no fue a nivel de guía técnica, pero sí recomendaciones de las personas más capaces en lo que es análisis de la información. No es fácil analizar información publicada, no es cuestión de agarrar una revista, allá, este artículo dice tal cosa. No, es analizar la calidad del artículo, es analizar lo que se le conoce como validez externa y validez interna de un artículo para poder decir, sí, acá hay una evidencia que lo que dice este artículo puede ser aplicable a mi realidad. Todo eso se hizo con una serie de personas, de médicos que estaban imbuidos en este tipo de tecnología. Y así es como salió un pequeño manual de recomendaciones que ahora lo cedimos al gobierno regional a través de la Gerencia Regional de Salud. Sé que han sacado muchos a través de una minera, gracias a Dios pudo solventar la edición de un pequeño manual, un librito, que se está difundiendo a todos los centros de salud a todos los médicos de la región. Y yo lo que, digamos, complementaría es pedir, digamos, a las autoridades que sea más extensivo. Por ejemplo, tenemos colegio médico, muy bien, una dotación de ellos al colegio médico va a repartir a los colegiados, a los médicos. Otro grupo, por ejemplo, enfermeras, ¿por qué no? Porque también hay parte de enfermería ahí, parte. Entonces, ¿por qué no repartir también al colegio de enfermeras para que también lo repartan entre sus afiliados? Y así por el estilo. Mientras más se difunda, podemos estandarizar mejor el accionar. Eso me parece que podría ser. Finalmente, doctor Castañeda, hablando de estrategias y que sean efectivas, el gobierno nuevamente dispuesto el cierre de playas, de acceso a las playas en esta fecha de 31 de enero, de diciembre, perdón, y 1 de enero, que ha generado también muchas polémicas, muchas discusiones. De su experiencia, doctor, ¿es una medida acertada esta del gobierno nacional de restringir el acceso a las playas en estas fechas de fin de año? Bueno, no es una medida acertada en el sentido de que toda medida acertada debe ser sostenible en el tiempo. Número uno. Partimos de ese principio. Si solo vamos a hacer dos días, es lo mismo que nada. Llega el día dos y la gente va a ir a la playa. Igualito. O el día treinta, ya están las playas llenas. Porque para el 31 no se puede. Solo dos días no va a ser, digamos, suficiente, evidentemente. Lo que ha sucedido, por ejemplo, la experiencia en España, ¿no? Donde se abrieron las playas. Miren cómo está ahora, en estos momentos, uno de los repuntes más altos. Algunos le dicen quinta ola allá en España. Pero cuando uno ve las estadísticas, es tremenda la cantidad de casos que han aparecido más o menos tres a cuatro semanas después de la apertura de playas en España. Esto quiere decir, entonces, que no ha habido una medida, digamos, sostenida. Una medida sostenida podría ser regresar a el momento en el cual se dijo no hay acceso a playas, no se debe hacer uso de las playas, mientras la ola esté, digamos, en ascenso. Tratar de reducir lo mismo. O sea, el objetivo es evitar la vehiculización del virus. El virus no sabe de semáforos, no conoce tránsitos, simplemente sabe donde hay gente, ahí va a estar. Entonces, dos días que no haya, no habrá de repente mucha afluencia de virus. Pero al tercer día sí va a haber, al cuarto día va a haber, al quinto día va a haber. Y eso es lo que se tiene que conocer, se tiene que comprender. La vehiculización del virus se hace de humano a humano. Entonces, mientras haya, después de los otros días, playas abiertas, va a haber transmisión. Recordemos, Omicron ya está en el Perú. Omicron ya comenzó a subir. Omicron va a desplazar a Delta, como ha pasado en varios países. Lo mismo que pasó con Delta, con Lambda, que también en otros lugares desplazó a la variante predominante. Se instaló Delta, en el Perú pasó eso. Ahora, a Delta le están haciendo lo mismo. ¿Quién? Omicron. Entonces, esperemos que lo más probable vaya a desplazarlo a finales de enero, febrero. Vaya a haber un tremendo repunte en lo que es Omicron. Lo bueno es que Omicron no es tan letal como fue Delta, ¿no? O como fue Lambda. Va a haber morbilidad. Probablemente mortalidad también, pero no en la magnitud que ha habido anteriormente. Evitemos eso simplemente tratando de evitar las aglomeraciones. Y las aglomeraciones en verano, lamentablemente, son las playas. Bien, muchas gracias, doctor Alex Castañeda. Le reiteramos nuestro agradecimiento en nombre de todo el equipo de UPAO Noticias por esta experiencia que hemos compartido en este año. Usted se ha convertido en asesor médico en todas estas ediciones y nuestra gratitud a usted por darnos la oportunidad de informar en base a ciencia y evidencia a nuestros televidentes e internautas. Un feliz año, doctor Castañeda. Muchos éxitos y nos vemos en 2022. Muchas gracias, Beto. Y nuevamente un abrazo grande a todo el equipo de producción, a ti, ¿no? Por la oportunidad de habernos dado, de poder compartir algo de lo que hemos trabajado, de lo que sabemos, de lo que preveemos puede venir. Y siempre en aras de un objetivo, ¿no? La universidad dando un granito de arena hacia nuestra colectividad, hacia nuestra comunidad. Un abrazo grande a todos ustedes, un feliz año y nos veremos en el 2022. Gracias, doctor. Igualmente vamos a ir a una pausa y continuamos con más información en esta última edición del año 2021 en UPAO Noticias. ¡Gracias!